San Juan, el señor Alfredo Duarte, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Por lo que veo está bastante fresco. Está lindo, 11 gramos. Bueno, Alfredo, creo que es más que importante resumir un panorama de lo que ustedes están viendo, habida cuenta de que la situación del país no tiene un rumbo, digamos, que vaya orientando a la gente. Son todas medidas altisonantes y otras que afectan seriamente a los jubilados y pensionados, ¿no? Sí, efectivamente, son medidas muy duras, indudablemente, pero también es cierto que tenemos que ver de dónde venimos, sobre todo a nivel nacional. Claro. Venimos de hace muchísimos años no sosteniendo un plan económico sustentable en el tiempo, como hacen la mayoría de los países, ¿no? Lograr tener un plan económico y que sea respetado allá de los cambios de gobierno, ¿me entiendes? Claro. Lo que sucede es que nosotros tenemos un problema, saltamos de la ultraderecha a la ultraizquierda o al centroizquierda y somos bastante ambivalentes y no tenemos un plan económico sostenido en el tiempo que significa el crecimiento. Respecto en general a la gente y crear fuentes de trabajo, ¿no? Generar un país tan rico como el nuestro, estar en la actual situación es lamentable. Por eso decía, tenemos todas las posibilidades de generar fuentes de trabajo y a través de esto dignificar a todos los argentinos. Es lamentable que hoy tengamos siete u ocho puntos desocupados en todo el país y no hablemos de los trabajadores en negro, en los registrados. Y esto realmente es lamentable lo que está sucediendo. Uno siempre aspira que exista un cambio. Mire, al actual presidente lo eligió la población. A nosotros, yo personalmente tengo que respetar, soy un hombre de la democracia y no voy a alterar la democracia bajo ningún punto de vista. Discutiremos la situación de los trabajadores, las condiciones salariales y laborales e indudablemente que esto es lo que nos corresponde hacer como institución sindical, ¿no? Claro. Y este, usted lo marca bien, este es el resultado de errores del pasado y que se han venido heredando en sucesivas gestiones. Atribuirle solamente al último presidente esta responsabilidad es no tener memoria. Pero básicamente creo que a ustedes les toca, me refiero al gremio de la salida, haber trabajado y mucho también como consecuencia de la pandemia. Y hoy por hoy me parece que las circunstancias están dadas como para que al menos se tengan en cuenta la labor de cada cual, ¿no? Sí, mire, en San Juan, en su momento, esto viene de un ordenamiento del 2003 en adelante. Comenzamos que la provincia se lo ordenó a partir del 2003 en adelante. Esto hay que reconocerlo así. Sí, después han habido sucesiones de gobierno, bueno, se ha respetado ese ordenamiento, ese equilibrio fiscal tan necesario, tanto que habla el presidente, ¿me entiende?, para la nación, que no ocurre, pero en nuestra provincia sí ocurre esto. Tenemos una gran responsabilidad en las instituciones intermedias que hemos discutido, hemos acompañado, hemos mejorado condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la sanidad del sector público, pero indudablemente ha habido un ordenamiento también en la provincia. El equilibrio fiscal es un hecho sumamente importante, gastar menos de lo que te ingresa y allí poder comenzar a decir vamos a distribuir estas inquietudes que tenemos mesuradamente, sin perder de vista el equilibrio fiscal, mejorando los salarios y las condiciones laborales. Y esto nos ha ocurrido a los trabajadores de la sanidad. Tal vez no nos alcance el salario que hoy tenemos, pero indudablemente ha habido un gran trabajo, un ordenamiento en la provincia, que no lo ha hecho este gobierno actual, ¿eh? Este gobierno en la provincia tiene 6, 7 u 8 meses. Cada vez que ellos han recibido una provincia ordenada. Lamentablemente, como yo soy peronista, por decidencia de nuestros líderes, hemos perdido, digamos, y el pueblo nos ha marcado la línea a estos líderes, les ha marcado, les ha dicho, no, mire, espérense, no se peleen, ordenémonos todos y sigamos el camino este del ordenamiento de la provincia. Pero mire, me quería detener porque usted también puntualizó el tema de los jubilados. En la nación no ha habido en los últimos tiempos ningún gobierno que respete a los jubilados. Ninguno. Absolutamente ningún gobierno. Y vemos lo que ha ocurrido. A nosotros también no teníamos una jubilación de privilegio ni prebendaria en la provincia de San Juan y un gobierno peronista no la pulverizó en la década del 90. Los trabajadores de la sanidad teníamos una jubilación donde aportábamos un 7% más de nuestro salario y nos jubilábamos con 25 años de servicio, 52 años de edad y el 82% como movilidad jubilatoria. Pero bueno, vino un presidente, Menem, Cavallo, ministro de Economía, que hoy se traja la vestidura hablando mucho todos los días en los medios y nos pulverizó todo eso, nos bajaron los sueldos. Mire, yo hago historia, porque lo peor que podemos hacer los argentinos y los sanjuarinos es olvidarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuando tanto critica. La señora presidenta nos vetó el 82% cuando se sancionó en la Cámara de Diputados. Yo en la plaza festejando, y sin embargo ella lo vetó. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, hay desencuentros políticos muy profundos en la Argentina que no contemplan el bien común de la gente. Esto es lo más lamentable. En algún momento los políticos tendrán que razonar, ponerse de acuerdo en algunos puntos y en otros no, porque no es obligación pensar todos iguales, pero pensar en el bien común de la gente. Que nadie se rasgue la vestidura, hicieron mejor las cosas para los jubilados. No, los jubilados vienen siendo maltratados de hace muchísimo tiempo aparte. Esta es la realidad. Y todos han hecho cosas que nunca han meritado que el jubilado tenga un salario acorde a los años de aporte, porque también es cierto que hay muchos que entraron sin aporte, y esto genera un desequilibrio también. Yo no digo que no haya que darle respuesta a la gente, pero de dónde sacamos los recursos si tenemos poco trabajo. En el sistema para que funcione tienen que aportar tres o cuatro activos por cada pasivo. Y en San Juan o en el país estamos uno a uno. Entonces siempre van a ver este desequilibrio. Lamentablemente los que pagan son los viejos, nuestros jubilados, los que han trabajado y han dado gran parte de su vida trabajando, y algunos siguen trabajando para mejorar su nivel salarial, ¿no? Claro. Y usted hace historia, y me parece muy pertinente lo que usted está analizando históricamente de los jubilados y pensionados del país, y naturalmente hemos desembocado por una cosa o por otra. El propio Fernández en algún momento dijo que había un problema muy serio con los jubilados porque vivía muchos años. Digamos, un despropósito, al menos para mí, de Fernández, pensando en que los jubilados se tenían que morir, y esa es la solución. Y por ahí también escuchamos a un funcionario de Mil Ley decir, la canciller Mondino, decir que, en el programa de Milita Legrán, decir que para qué quieren préstamo a los jubilados si se van a morir. Bueno, esos dos extremos... No, bueno, son expresiones lamentables, que les rechazo absolutamente. Estos funcionarios no deben ser funcionarios, ya tendrían que haber renunciado, en mi opinión. Expresarse de esa forma, menospreciar a la gente que ha hecho grande la Argentina, es muy triste escuchar este tipo de manifestaciones por parte de una ministra, ¿no? Claro. Y entonces, esto me llama la reflexión también, Alfredo, decía la gente que estamos hablando con el secretario general de ACTA, la delegación San Juan, el señor Alfredo Duarte. Le quería preguntar concretamente el cuadro de situación que usted tiene en San Juan y cómo está sorteando, porque no toda la culpa la tiene el riesgo, y toda la culpa la tiene... No, no, obviamente que no. No, no, yo no le echo la culpa del riesgo. Yo le digo que este es un gobierno actual que ha recibido una provincia ordenada, y tiene la obligación de sostenerlo. Esta es la verdad. Cuando le hablan de ajuste a nivel nacional, en el nuevo presupuesto, en San Juan se hizo el ajuste hace rato. No es que lo ha hecho este gobierno. Le dije que viene del 2003 en adelante el ordenamiento. Y a usted que le ha tocado ser diputado, sabe muy bien cómo, digamos... Efectivamente. O sea, le tocó en un momento, y a usted le tocó hacer algunas cosas importantes que tienen que ver con las tareas del legislador. Así estuve cuatro años en la Cámara. Y en el digesto jurídico, permítame decir esto, que hace quien era vicegobernador en aquel entonces, Sergio Uñán, hay seis leyes de nuestra autoría, premio y paso por la Cámara de Diputados. Algunas leyes importantes que han tenido repercusión nacional. Pero fuimos a trabajar y tuvimos cuatro años suficientes y volvernos a nuestra tarea habitual, que es estar en la institución gremial discutiendo las cuestiones de los trabajadores, ¿no? Y en la tarea propia de ahora, Pedro, ¿cómo están las cosas? ¿Qué se ha podido hacer? Porque, sobre todo, estamos viendo que, por ejemplo, el colegio médico está pasando por una situación difícil. No sé cómo es el caso que va teniendo con esa gente, ¿no? Sí, muy malo. Muy malo. Y además, ellos tienen un apéndice muy importante que les favorece, que es la subsecretaría de Trabajo, porque el subsecretario actualmente, creo que es Marchese, de apellido, un doctor Marchese, es un funcionario que defiende al colegio médico y no a los trabajadores. En el colegio médico ha sucedido un hecho inédito. Mire, nosotros discutimos, empezamos a hablar de las condiciones salariales y laborales. En paritaria discutimos mejorar los salarios. En febrero y marzo, para los meses de enero, perdón, de febrero y marzo, logramos en esta discusión a nivel nacional con las confederaciones médicas, discutimos estas cuestiones salariales, logramos un 42%. El colegio médico en San Juan nunca lo pagó. Recurrimos en 100 expedientes, no sé cuántos expedientes, o 100 veces hemos ido a la subsecretaría de Trabajo. Nunca se tomaron por parte del actual subsecretario. Vuelvo a repetir su apellido, doctor Marchese, que es un funcionario que concuerda con el colegio médico y no con los intereses de los trabajadores. Nunca les pagaron ese aumento. Hemos hecho infinidad de reclamos. Hoy seguramente estamos analizando en forma individual con cada trabajador ir a la justicia para reclamar el pago de la totalidad de los salarios. Se discute mucho para lograr los sueldos. Y acá, en el colegio médico, que lo dirige el señor Pablo Flores y Borbes, creo que el otro señor, le interesa muy poco y nada la situación de los trabajadores de la sanidad, comprendido en nuestro convenio colectivo de trabajo. Le han hecho firmar un papel renunciando al aumento. Lo han obligado a los trabajadores. Y yo lamento también la actitud de los trabajadores, ¿no? Porque le hemos advertido que los salarios es una cuestión irrenunciable. Y acá los del colegio médico le han hecho prácticamente renunciar al 30% del salario. Y esto es lamentable que esté ocurriendo. Y la subsecretaría de trabajo que tiene que intervenir acá, mira para otro lado. Han despedido gente, 30 o 40, aduciendo la crisis empresarial. O sea, basado en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. Ese artículo habla de que usted puede despedir gente si está en crisis empresarial y no indemnizarlos al 100% a los trabajadores. Esta gente, pero también dice el artículo, que usted tiene que presentar ante las autoridades pertinentes, llámese su Secretaría de Trabajo o delegación del Ministerio de Trabajo en la provincia, la situación de crisis empresarial. Hecho que no lo han presentado nunca. Nosotros hemos reclamado esto en la subsecretaría de trabajo. Y el actual secretario, le vuelvo a repetir, ha mirado absolutamente para otro lado y ha perjudicado a los trabajadores. Todos estos despedidos, que no los quieren indemnizar como marcan las leyes vigentes ante la no presentación de la documentación pertinente para demostrar que están en crisis, sigue corriendo. Y bueno, eso es una ola de juicio que indudablemente nosotros vamos a impulsar con cada uno de los trabajadores que han pertenecido al colegio médico para que se los indemnice al 100% como marcan las leyes vigentes todavía, ¿no? Claro, esto de darse el lujo de no presentar al Comité de Crisis, es decir, la situación pertinente que lo dice la norma, me parece también un despropósito por parte de los promotores de esta excepción, ¿no? Sí, pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque tienen un funcionario que es cómplice con ellos, que es el subsecretario de trabajo de la provincia. Marchese de apellido, lo vuelvo a repetir. Bueno, esto... Entonces, estas cosas, mire, hemos concurrido, le vuelvo a repetir a más de 100 reuniones a la subsecretaría de trabajo. Hemos hecho presentaciones en expedientes diciendo, advirtiendo de esta situación, y desde la subsecretaría nunca le han corrido traslado al colegio médico de lo que nosotros estábamos expresando. Aquí está demostrado claramente lo que yo estoy diciendo, la convivencia de la autoridad del colegio médico con un funcionario del actual gobierno, ¿no? Pero queda expedito el camino para hacer los juicios individuales, ¿no? Indudablemente que sí, cada trabajador tiene el derecho de hacer el juicio individual, un juicio laboral, y que se lo respete como tal. Es decir, ahora es llamativo que esta gente diga, pero además tienen otro funcionario mucho más importante que sale a decir en los medios que en el hospital privado, en el colegio médico, están despidiendo gente porque hay una reestructuración. Esto es una reestructuración administrativa. Esto no lo tiene que decir un funcionario, mucho menos un ministro. Que lo digan las autoridades del colegio médico, está bien, ¿no? Pero ya que lo diga un ministro, a mí me preocupan estas expresiones, sobre todo el señor ministro, el doctor Dobladez, el ministro de Salud, esto lo ha dicho públicamente. Y las autoridades del colegio médico abren esta cuestión y podemos observar que sacan la administración dentro de la estructura del colegio médico para hacerlo, han alquilado o han comprado una casa muy importante en San Juan para instalar la administración. Entonces, ¿de qué reestructuración me estás hablando? Si tenés serias dificultades, tratemos de manejarnos con lo que tenemos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Alfredo, vamos a seguir nosotros analizando también toda esta temática. Le agradezco mucho este contacto con nosotros y, por supuesto, siempre tratando de ser lo más objetivo posible para transparentar las distintas gestiones, así como hemos hablado de los anteriores, ¿no? Yo le agradezco a ustedes. Yo no soy dueño, la verdad, en absoluto. Me gusta la crítica, pero me gusta también mirar para atrás y ver qué es lo que ha sucedido y tratar de ser objetivo y tratar de aportar soluciones para solucionar los problemas de fondo que hoy tenemos en el país e indudablemente en nuestra provincia, ¿no? Bueno, ¿y Daher qué dice a todo esto? ¿Cómo está siguiendo...? Bueno, Héctor Aher está en un marco de negociación con el gobierno. Hay una interna, ustedes saben, dentro de la CGT, quienes opinan distinto. Pero bueno, la discusión es que no se profundice la actual legislación laboral vigente porque eso es retrotraernos en el tiempo porque, mire, esto que nos quieran echar la culpa a que la dirigencia sindical es responsable de la situación económica del país es muy lamentable. O porque los trabajadores tenemos condiciones laborales excepcionales, es muy lamentable. Esto no es así. Al ser humano hay que tratarlo. Y fíjese usted que en el mundo ya están comenzando a hablar de trabajar 36 horas o menos horas para que se inserte mayor cantidad de gente al mundo laboral. Y bueno, este es el planteo que se está haciendo también a nivel nacional y no hacer modificaciones por hacer a la actual legislación laboral vigente. Se discutirán algunas cosas, indudablemente. Se tendrá que ceder en algunos aspectos, pero lo más importante hay que defender la actual legislación vigente en relación laboral en nuestro país y los convenios colectivos de trabajo. Mire, yo soy un enérgico defensor de los convenios colectivos de trabajo y que hay que sostenerlo a través del tiempo. Si no sabe qué va a pasar van a hacer los empresarios lo que se les dé la gana y los políticos que están en el poder van a querer hacer absolutamente lo que se les dé la gana y vamos a terminar entiendo yo bastante mal en un desprecio por el respeto al trabajador. El respeto a la ley. Alfredo Duarte, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes. Buenos días. Estás contento seguramente lo que ha ganado River, ¿no? Absolutamente. Ustedes hemos ganado bien. Nos han querido empatar. Bueno, ahí están las cosas mal hechas. No sé, ahí parece que ha habido un lío grande. Se da cuenta, se da cuenta. Fíjese, fíjese si lo trasladamos a esto, a lo que hemos estado hablando. Miren lo que les ha hecho la tecnología. Buen día. Una flor de gauchada para ustedes. Sí, claro. Gracias, Alfredo. Buen día. Buen día. Bueno, ahí estaba el secretario general de ATA, de la Asunción San Juan, en San Juan de San Juan de San Juan de San Juan. Bueno, con este aumento de humor que tiene que ver con el deporte. Ocho de la mañana, 20 minutos. Esto es la careta política por Radio Varas en el 101.7 y también por su canal de YouTube. Gracias.